Marinero Usted ya sabe, usted ya sabe lo que ha sufrido mi vida Con tanto tiempo sin ver, anda sin ver a la que es mi consentida Siga el rumbo canoero, ay canoero sigue remando hacia arriba Al compás de los luceros, de los luceros y de la luna que brilla Tan pronto como lleguemos daré un salto hacia la orilla A preguntar por mi amada con la esperanza divina De rezarle al Dios bendito de que ya no se haya ido La estrecharé entre mis brazos, la besaré en las meillas Con el cariño más grande que de mi pecho se inspira Y le diré que la quiero sin traiciones ni mentiras Música De la vuelta canoero, ay canoero regrese por donde mismo Envuelto en un cautiverio, cautiverio de pesares y martirios Por favor no me pregunte, no me pregunte cuáles fueron los motivos Pues mi pobre corazón, ay corazón se encuentra muy malherido Tantos deseos de mirarla y tanto lo que he sufrido Por ella que fue mi amada y le di todo el cariño Para que así me pagara echándome en el olvido Hoy tendré que resignarme y soportar el martirio Sin rencores en mi pecho pero muy adolorido Ya que yo he sido el culpable de todo lo sucedido Música 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 Gracias por ver el video